Domingo 10 de junio, fiesta motera de a tu aire, todo preparado desde las 10 y 30 de la mañana en la calzada junto al restaurante Morilla, todo preparado y organizado pensando en ti. Disfruta de todo un domingo de motos en Tarifa, ruta hacia Facinas, comparada en el restaurante Rastrillo con el recibimiento del motoclub Los Cuatro Gatos, vuelta hasta Tarifa por pleno Parque Natural de los Alcornocales, Facinas Santuario de la Luz y llegada al Cinco de Oro. Una vez allí, disfrutaremos de toda una jornada de fiesta con DJ, música en vivo con Los Colgaos y con una barra que nos surtirá de buena comida y bebida a precios populares. Ah, y no olvides recoger tu inscripción. Por tan solo 10 euros tienes tu camiseta a tu aire de este año y donde se incluye también la comida, la bebida y un número para el sorteo de los numerosos premios que también este año hemos preparado para ti. Cascos, viajes, comidas y mucho más. No faltes porque contamos ya contigo. Diviértete a tu aire. Diviértete a tu aire. Comienza una nueva entrega de Tarifa Noticias. Conocemos enseguida los titulares que temas punteros conforman la portada. Tarifa ha sido esta mañana punto de salida de la carrera por relevos que quiere cruzar España para pedir más investigación del cáncer infantil. 15 aficionados tarifeños al ciclismo han abierto el camino que conduce a Noja, en Cantabria. El Ayuntamiento ha suscrito hoy cuatro de los once convenios proyectados con asociaciones y clubes deportivos. Se trata de atender a la diversidad de prácticas en el fomento institucional del deporte. En la agenda del fin de semana destaca la concentración motera del club a tu aire con recepción de moteros a las diez y media del domingo. Por la tarde, a partir de las 19.30 horas, será la audición de los coros de la escuela y a las 21.30 horas habrá concierto de swing en el Alameda. Comenzamos. Más de 15 ciclistas tarifeños han iniciado ya la cadena de relevos solidarios que unirá Tarifa con Noja, en Cantabria, para pedir más investigación del sarcoma de Ewin. Les hablamos de las 8.000 millas contra el cáncer infantil, una iniciativa solidaria de los colectivos Todos Somos Iván y La Sonrisa de Álex. Durante cinco etapas y a lo largo de dos fines de semana, pretenden reunir a voluntarios de toda España a su paso por senderos y carreteras. Los dos primeros ya están en camino y la etapa inicial de hoy ha conectado con Algeciras y ha seguido hasta Fernán Núñez, en Córdoba. Desde el Ayuntamiento de Tarifa se acogía el inicio del pedaleo y se trasladaban ánimos a participantes y organizadores para que todo discurra como esperan. La idea es que al paso de esta carrera se despierten conciencias sobre la necesidad de investigar más el cáncer infantil. Y quienes han acogido la propuesta desde que se lanzara el pasado invierno han sido los socios de la Unión Ciclista de Tarifa. Los veíamos llegar a primera hora de la mañana a la Plaza Santa María, punto de encuentro e inicio de la ruta que les llevará por la colada de costa hasta el litoral algecireño. Allí tomará el relevo el siguiente grupo de ciclistas voluntarios en una iniciativa que pretende así cruzar el mapa de España hasta Cantabria. Son cinco etapas cubiertas a lo largo de dos fines de semana con la fuerza de la solidaridad que despiertan las causas de Iván y Álex, representativos de muchas familias que piden soluciones contra el cáncer infantil. Pues el planteamiento técnico es cruzar toda la península ibérica con relevos solidarios para dar difusión a la asociación Todos Somos Iván y para recaudar fondos para proyectos de investigación del cáncer infantil. Hablamos relevos solidarios, son gente, aficionados, gente que tiene bici y que le gusta la cena. Eso es, al final esto surgió de una idea de un grupo privado de Facebook en la cual se fue dando difusión, se ha ido sumando gente totalmente anónima para nosotros y estamos un poco desbordados con la iniciativa porque en Algeciras no se espera muchísima gente, en Fernan Núñez no se espera muchísima gente y así, o sea que muy contentos con cómo están respondiendo los deportistas. Y esto que iniciáis aquí hoy, digamos que os lleva hasta Algeciras y por un tramo de carretera, o sea, camino rural. Eso es, ahora vamos a ir hasta Algeciras por el camino de la costa, un sector de mountain bike. En Algeciras no se espera otro grupo de relevistas que vamos hasta Fernan Núñez en bicicleta de carretera. Ahora, mañana iniciamos Fernan Núñez hasta Campo de Criptana donde haremos noche y el domingo 10 hacemos Campo de Criptana, Toledo, Ocaña y Cienpozuelos. Y digamos que terminamos el primer fin de semana. El segundo fin de semana que es a partir del día 15 hacemos Cienpozuelos, Atienza en Guadalajara y Atienza, Vía de Enoja para terminar en Cantabria. ¿Y hay alguno que pretende hacerlo todo? Tú sí, tú lo estás haciendo todo. Yo voy con la furgoneta de asistencia, la idea no es esa, la idea es sumar y que podamos unir toda la península de punta a punta. ¿Y a todo esto vendéis camisetas, recordáis la cuenta bancaria? Esta camiseta es una camiseta solidaria que se ha creado para la ocasión, las cuentas muy claritas, tiene un costo de 4 euros a nosotros, ponemos a la venta a 10 euretes y esos 6 euros de beneficio van donados íntegramente a la asociación Todos Somos Iván. También en la página web de todossomosivan.org hay un número de cuenta para que cualquier persona quiera hacer un donativo, una donación para lo que hemos dicho, para la investigación. El sarcoma de Edwin es un tumor canceroso que afecta los huesos y tejidos blandos. Familias como la de María José Bellón, madre de Iván, un menor afectado que desapareció en el 2016, piden que haya más investigación para encontrar alternativas a una enfermedad calificada de rara. Ella y su pareja, el padre de Iván, están en Tarifa desde ayer jueves procedentes de Enoja, el destino de esta iniciativa. Al principio no se imaginaban hasta dónde podía llegar la respuesta solidaria de una idea que nació entre un grupo de conocidos. Finalmente daban la salida en Tarifa al primer grupo de voluntarios ciclistas y agradecían la respuesta encontrada en la Unión Ciclista de Tarifa, en la Policía Local, en el Ayuntamiento y en la propia ciudadanía. Bueno, una iniciativa que es pasar toda la península y la verdad que sí, que cuando nos lo comentaron lo veíamos no imposible, pero algo que no... y bueno, pues nos animamos, hemos estado muy arropados, y hemos llegado aquí a Tarifa y la verdad que el conocimiento ha sido perfecto y muy... pues muy bonito. Todo esto que no se nos olvide, lo que pretende es llamar la atención de toda la sociedad sobre las necesidades de que se incremente el dinero investigado en la investigación de un determinado tipo de cáncer que, bueno, porque no se estudia tanto a lo mejor. Claro. Nuestro objetivo, pues es el cáncer infantil y llegar a la investigación, sobre todo de los sarcomas. En el caso de nuestro hijo, Iván falleció de un sarcoma de Ewing, es un cáncer infantil de huesos y zonas blandas. Es de los casos raros y un cáncer muy agresivo. Y se necesita mucha investigación porque no la hay. ¿Raro significa que te encuentras muchas veces sin respuestas en los propios...? Sí, luego también el diagnóstico, pues es muy difícil, ¿no? Iván estuvo primero como cuatro años sin saber lo que era. Eran todos, ir al hospital, que tenía la ciática, que tenía lumbargias, pero no se sabía lo que era. Y, bueno, pues eso que nos cuesta mucho y la investigación es primordial. Antes de comenzar a rodar, foto de grupo para inmortalizar el momento y recordatorio. Esta iniciativa se hace con el pedaleo solidario de muchos, pero quienes quieran sumar su contribución pueden hacerlo en cualquier momento y sin necesidad de subirse a la bici. También en la cuenta bancaria que 8.000 Millas Solidarias tiene abierta en el Santander. Atender al fomento global del deporte como hábito normalizado en la trayectoria del desarrollo del menor y en el fomento de las habilidades y ocio saludable de los adultos es lo que se ha marcado en la Delegación Municipal de Deportes que coordina Lucía Trujillo. Junto al alcalde de Tarifa, hoy han propiciado la renovación de cuatro de los 11 convenios que en materia deportiva se pretenden suscribir en los próximos días. La idea es garantizar apoyos de distinta índole para que el trabajo de clubes y asociaciones redunde en el fomento del deporte más variado. Han sido de los primeros en rubricar el acuerdo que sostiene por año más el fomento del atletismo en Tarifa. El club, amigos de Pepe Serrano, renueva así el marco de colaboración que les permite el desarrollo de sus actividades y el Ayuntamiento, a su vez, se asegura la participación del club en su agenda deportiva. El ejemplo más inmediato está en la cita del 23 de junio. La tercera nocturna de Tarifa da el salto y se convierte en este 2018 en una carrera competitiva de interés para los aficionados a la práctica del atletismo. Una evolución que no se explica sin el trabajo del club, amigos de Pepe Serrano. Seguimos con el convenio que llevamos tres, este sería el tercero ya firmado, digamos, y seguimos con la colaboración con el Ayuntamiento. Nosotros seguimos prestando nuestro servicio en cierto tipo de actividades, de cierto tipo de pruebas, como por ejemplo la de San Juan, esta que viene la próxima, el Juego del Estrecho, el de Andalucía, etc. Y nada, es un toma y daca entre el Ayuntamiento y nosotros, en el que ellos nos dan parte, creo que nos sirve para sustanar económicamente ciertas cosas y nosotros ayudamos al fomento del deporte y esperemos que siga más poco a poco, anualmente. ¿La próxima cita es esa, la de la carrera nocturna? Efectivamente, la carrera nocturna de San Juan, que esperemos, ya están las inscripciones abiertas, esperemos que la gente se vaya apuntando y ya está, y el club estará ahí dando la talla como siempre. Otra cosa no... También le ha tocado hoy renovar convenio de colaboración a la Unión Deportiva Tarifa. Con el ascenso del equipo senior no se acaban las buenas noticias. El club tarifeño ha visto también cómo los cadetes se proclamaban campeones de liga y ahora están a un paso del ascenso a la segunda andaluza. El primero de los dos partidos decisivos se disputa mañana en el López Púa a partir de las 12 de la mañana. Lo recordaba así Carlos Benítez, de la directiva del Tarifa, que apuntaba a los resultados de la cantera. La temporada en línea general ha sido bastante aceptable, porque el primer equipo logró ascender, el juvenil logró permanecer en una categoría fuerte como la segunda andaluza, el cadete ha sido campeón de liga, el infantil quedó tercero, y el cadete ve como era un equipo de primer año, quedó en mitad de la tabla y la verdad que ha estado bien. Y ahora lograron la fase de ascenso, meterse en la fase de ascenso como campeón el cadete y el infantil como los dos mejores terceros entraron también en competición. Y en la primera eliminatoria lograron el cadete esta semana, derrotando a el Villamartín y el infantil derrotando al Balón Linense. ¿Con lo cual pueden los dos ambos subir de categoría? Ahora mismo estamos ya en la fase final, esta es la última eliminatoria de los dos equipos y el que logre ser campeón en esta eliminatoria logra ascender a la segunda andaluza, de cada categoría. Es importante que la cantera esté despuntando así. Hombre, para nosotros es una satisfacción que despunte la cantera porque somos un pueblo pequeño y no tenemos la facilidad que hay en Ajeciras que se pueden escoger de jugadores de diferentes zonas de la comarca. Aquí es muy difícil traer niños de afuera, aunque tenemos dos o tres niños de Ajeciras porque los chabeles la verdad que hacen también un esfuerzo grande en venir a autobús para poder entrenar y para poder jugar, pero la verdad que nosotros estamos muy contentos con la trayectoria que tiene la cantera ahora mismo. De un esférico a otro, el del fútbol sala, y es que también el club de fútbol sala con equipos masculinos y femeninos ha renovado hoy su colaboración institucional para el fomento de este deporte. Agradecer en nombre del club Fútbol Sala Tarifa, la colaboración del ayuntamiento a través de su alcaldes y la concejala de deporte, el equipo técnico aquí presente y el gerente y todas las jugadoras y jugadores del club. Es para nosotros un orgullo y una satisfacción que nos den este respaldo tan importante económicamente hablando, claro, y que sigamos con esta misma relación muchos años. Lo hacía pendiente de otro escenario y es que el club reiteró ayer sus peticiones ante la Federación Andaluza de Fútbol y la delegación gaditana para que se admita cubrir la plaza vacante en la tercera división del fútbol sala. Consideran que después de un año jugando en la liga malagueña, han acumulado méritos para entrar en la competición gaditana. Tenemos en marcha una pelea con la Federación para conseguir el ascenso a tercera división nacional de fútbol sala. Ayer mantuvimos una reunión con representantes de la Federación donde estuvieron el delegado de la Federación Andaluza de Fútbol en Cádiz, José Antonio Bernal, estuvo también el presidente de la Comisión Andaluza de Fútbol Sala, que es Pablo Lozano, y Juan Molín, el delegado de la Federación de Fútbol Sala aquí en la provincia de Cádiz. Nuestra ambición es el ascenso a tercera división nacional, puesto que nos hemos tirado toda una temporada compitiendo en la provincia de Málaga, precisamente para que hubiera un mérito deportivo con el que defender nuestras pretensiones, pero parece ser que desde la Federación no se está por la labor de conceder ese ascenso a tercera división al equipo de tarifa. Somos el único equipo de la provincia de Cádiz que ha estado durante esta temporada en competición oficial en Segunda Andaluza. Hay una plaza, una vacante de la provincia de Cádiz para el ascenso a tercera división nacional, pero desde la Federación dicen que no hemos sido campeones del grupo de Málaga, ni hemos obtenido méritos deportivos suficientes para poder llegar al ascenso, llegar a conceder la plaza de ascenso. Estamos intentando negociaciones a través de otros medios para poder conseguir esas pretensiones que perseguimos, pero bueno, de momento estamos en un stand-by, estamos en espera de que las negociaciones resulten. Esa es la situación que tenemos ahora mismo. También se ha renovado hoy el convenio con el Club de Montañismo Quercus. Son los encargados de organizar cada año y van ya 15 una travesía de resistencia entre los dos parques naturales que se ha convertido ya en las pruebas de mayor renombre de toda Andalucía. No es fácil coordinar una prueba de resistencia que discurre por municipios diferentes en un entorno medioambiental protegido y de alto valor. Pero Quercus se ha hecho ya un agente especializado en la promoción de los valores naturales y el diseño de este tipo de pruebas. Nosotros con el Ayuntamiento tenemos muy buenas relaciones desde que empezamos con esta actividad. Tenemos, como sabéis, muchas actividades al año, quizás como cualquier otro club de montaña, y tenemos una actividad estrella que es la travesía de los arcos locales y del estrecho. Esta es de envergadura a nivel de toda Andalucía. Quizás sea la señera y donde pone el listón alto comparada con las otras diez que quedan en el resto de Andalucía. Y súper conocida. Siempre tenemos problemas para las inscripciones porque se quiere inscribir mucha gente. Y no es posible porque tenemos que mantener nuestro entorno en las mejores condiciones posibles. Y esto no es compatible con mucha gente. Evidentemente el Ayuntamiento colabora con nosotros, siempre ha colaborado. Somos una entidad sin ánimo de lucro y por lo tanto si no fuera por estas colaboraciones nosotros, por lo menos esta travesía, sería imposible hacerla. El resto de actividades, sí, como cualquier club. Pero esta sería totalmente imposible. Tenemos ayuda también de otros ayuntamientos como Algeciras, los barrios, y gracias a ellas llevamos ya 15 años con un éxito extraordinario. O sea, acabamos casi de terminar nuestra actividad en mayo y hemos recibido cientos de felicitaciones por los participantes, por el árbitro, por todo el mundo. Y eso realmente es lo que nos empuja a seguir un año más. Porque la verdad es que es muy difícil mantenerse. Cada vez, y quizás afortunadamente, se exige más para conceder licencia por parte de los parques naturales. Lo cual por un lado nos viene muy mal, pero por otro lado es que tiene que sea así. Tenemos que pedir permiso a muchas entidades, a la Junta de Andalucía, a la subdelegación de gobierno. Pero bueno, esto ya después de tantos años estamos acostumbrados y al final lo que nos queda es la satisfacción de haber hecho un trabajo bien, donde transmitimos nuestras felicitaciones no solamente a la gente de nuestro club, sino a todas aquellas entidades que colaboran con nosotros. Porque realmente cada uno en su forma aporta lo que puede. respecto al resto de las actividades que hacemos al año, pues hacemos del orden de 30 actividades en la comarca, fuera de la comarca, incluso fuera de Andalucía, algunas. Y esto es todo. Así estamos. Somos un club pequeño, pero activo. Los acuerdos suscritos hoy son parte de los 11 convenios a los que ha dado forma el Área Municipal de Deportes. Priman la atención a la diversidad de prácticas por encima de su mayor o menor popularidad. Se trata de que la oferta sea diversa y pueda atender a diferentes gustos del menor que no se ciñe a un deporte mayoritario. Hoy se han firmado cuatro convenios, de 11 convenios en total que se van a firmar, independientemente de la disciplina deportiva a la que se dedique. La verdad que es un gran trabajo que se ha hecho desde la Delegación de Deportes, con el único fin de reforzar y apoyar todas las disciplinas deportivas, independientemente de que sean más comunes o menos comunes, para que todos los niños tengan la oportunidad de practicar el deporte que les gusta, dejando a un lado de que sea un deporte practicado por un mayor o menor número de deportistas. La verdad que se ha hecho un gran trabajo ahí, con el fin de eso, de fomentar todo el deporte en tarifa. Y también a nosotros, en la Concejalía de Deporte, la verdad que nos ayuda a llevar un mayor control de gastos, que era otro de los problemas que también teníamos en los presupuestos de deporte. Sí, están más al día. En definitiva, tengo una cantidad que es como una tarta que tengo que repartir entre los diferentes clubes de tarifa. Fomentar todos los deportes, independientemente de la disciplina deportiva que sea. Es algo que veíamos injusto cuando llegamos aquí, porque el único convenio que tenía el Ayuntamiento firmado era con la disciplina de fútbol. Así que decidimos eso, el trabajar para apostar por todas las disciplinas deportivas que hay en tarifa. Que también ellos colaboren con nosotros y hagan una serie de actividades para fomentar esas disciplinas a las que ellos practican o se dedican. En próximos días se firmarán el resto de convenios que vienen a dar soporte a la actividad de 11 disciplinas y clubes distintos. En Crónica Deportiva, la actualidad del fin de semana estará en parte en el pabellón de la Marina, porque allí el club de baloncesto Olimpia celebra su gran torneo amistoso fin de temporada. Se espera una intensa jornada mañana sábado con el baloncesto como vínculo para fomentar la deportividad. Además, el club de natación está muy pendiente de los barrios, porque allí 17 Benjamines y Alevines se juegan sus marcas. Entramos en materia. Es un fin de semana esperado. El club Olimpia, ya en clave de despedida de la temporada, reúne en la cancha tarifeña los equipos de los barrios San Pedro de Alcántara, Algeciras y Ceuta. En clave de convivencia, mañana tendrán por delante, desde las 10 horas y hasta las 8 de la tarde, toda una jornada de partidos simultáneos en las diferentes pistas. Es el cierre a un año importante en la consolidación de habilidades y afición por el deporte de la canasta. Contentísimos por el resultado de los Juegos del Estrecho, en el cual, pues bueno, todo se desarrolló sobre lo previsto, que era intentar cuadrar los tiempos, intentar que todo el mundo estuviese informado, llevar bien el voluntariado, que fue una de las piezas notables que tuvimos en nuestra jornada de baloncesto allí en el pabellón de la Marina, en el cual, pues bueno, nos sentimos súper a gusto. También queríamos agradecer el comportamiento de todos los pueblos que vinieron a estos Juegos del Estrecho, porque la verdad que se respiró muchísimo deporte, muchísimo baloncesto, los niños se lo pasaron en grande y bueno, sobre todo agradecer a nuestros voluntarios, que bueno, casi tuvimos una veintena de entre acompañantes de club, acompañantes también de la asistencia a los voluntarios y la verdad que, bueno, la coordinación que llevó Jaime, que la verdad que es un reloj a la hora de compaginar y a la hora de, pues bueno, de que todo salga correctamente y que el desarrollo llevasen los horarios estipulados y feliz porque, bueno, en la clausura disfrutamos mucho. La verdad que el ayuntamiento hizo una gran labor y estamos agradecidos porque los niños se lo pasaron fantásticamente y bueno, y ya preparando nuestro nuestro torneo de clausura, que es este fin de semana, que van a comenzar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que vienen cuatro equipos de baloncesto, que viene Sebe Montera a los barrios, los lince de San Pedro de Alcántara en Málaga, el club baloncesto Algeciras y también viene Camoens de Ceuta. Vamos a tener desde, bueno, desde muy temprana hora hasta final de la tarde, por partidos simultáneos, incluso va a haber un momento que vamos a poder utilizar las tres pistas que tenemos acondicionadas, por lo que vamos a traer casi en torno entre los cuatro clubes unos 400 niños y bueno, muy contentos, mucho trabajo, después de la paliza que nos hemos dado con los juegos estrechos, ahora ya terminamos el fin de temporada y bueno, invitar a todo el que quiera acercarse el sábado este por el pabellón para disfrutar de nuestra fiesta del baloncesto, nuestro final de temporada y bueno, para ver si a los niños para el año que viene le dan el gusanillo del baloncesto, cuando vean el ambientazo que vamos a tener este sábado, pues que vengan a probar para el año que viene y nada, invitar a todo el pueblo de Tarifa. Un total de 17 nadadores del Club Tarifeño, los que integran las categorías Levin y Benjamín, ponen rumbo mañana a los barrios porque la ciudad campos gibraltareña coge el campeonato provincial. Acudirán nadadores de los 13 clubes de la provincia de Cádiz, habrá competición mañana y tarde y representación tarifeña en diferentes estilos, de la braza libre pasando por la mariposa o la espalda. Cada uno de ellos espera rebajar marcas y conseguir nuevas mínimas en este encuentro provincial. Momento ahora de hacer un brevísimo alto en el camino para la publicidad. Unos minutos de información comercial y estamos de vuelta. Hasta ahora. Muebles Moreno, profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el polígono de La Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564. Ya ha abierto sus puertas en Tarifa Centro Auditivo Audio Sur. En Audio Sur te ofrecemos estudios auditivos completos, tapones antirruido y de agua a medida, audífonos de última generación, pilas y accesorios para audífonos y terapia auditiva verbal. Con la garantía y confianza que ofrece Conecta, instituto de audiología avanzada con más de 80 centros en toda España. Te atendemos en nuestras modernas instalaciones en Avenida A de Andalucía 18, de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde. Porque una buena audición puede cambiarte la vida, ven a vernos. Centro Auditivo Audio Sur Domingo 10 de junio Fiesta motera de a tu aire Todo preparado desde las 10 y 30 de la mañana en la calzada junto al restaurante Morilla Todo preparado y organizado pensando en ti Disfruta de todo un domingo de motos en Tarifa Ruta hacia Facinas Comparada en el restaurante El Rastrillo con el recibimiento del motoclub Los Cuatro Gatos Vuelta hasta Tarifa por pleno Parque Natural de los Alcornocales Facinas Santuario de la Luz y llegada al 5 de oro Una vez allí, disfrutaremos de toda una jornada de fiesta con DJs, música en vivo con los colgaos Y con una barra que nos surtirá de buena comida y bebida a precios populares Ah, y no olvides recoger tu inscripción Por tan solo 10 euros tienes tu camiseta a tu aire de este año Y donde se incluye también la comida, la bebida y un número para el sorteo de los numerosos premios Que también este año hemos preparado para ti Cascos, viajes, comidas y mucho más No faltes, porque contamos ya contigo Diviértete a tu aire La elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro Disponemos de un amplísimo surtido con los más bonitos conjuntos en oro y plata para niñas y niños Para regalar el día de su primera comunión En Villatoro también tenemos ese detalle especial para bodas y para bebés y recién nacidos Además de una gran variedad de regalos en oro y plata Y como siempre la mayor colección de relojes Casio, Lotus y Marea Desde 9,95 euros La elegancia y la calidad tienen un nombre Joyería Villatoro Te esperamos en la Avenida Andalucía ¡Gracias! ¡Gracias! Josmasur Josmasur Empresa de la localidad Dedicada a la limpieza de comunidades de propietarios, oficinas, edificios públicos Mantenimientos de jardines y piscinas Pequeñas reparaciones Limpieza de cristales Abrillantado de suelo Necesita personas interesadas en el oficio de limpiador-limpiadora Operario de mantenimiento de jardinería y de piscinas Cristalero Se ofrece Contrato de media jornada Mayormente en turno de mañana y de lunes a viernes Incorporación inmediata Contrato de duración temporal Salario según convenio Requisito indispensable para optar al puesto Estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33% O ser beneficiario de una pensión contributiva por discapacidad Interesados Depositar currículum vitae en nuestra oficina Cita en calle Numancia, número 11, local 1, Tarifa En horario de mañana o en la siguiente dirección de correo Info arroba josmasur.com Nosotros nos mojamos por los animales Nosotros nos mojamos por los animales Por Ricardo Por Simba Por Gazuz Por Loto Por Bella Por Dante Nosotros nos mojamos por Animalia Tarifa Necesitamos tu ayuda como voluntario O junto a aportación económica Desde solo un euro al mes En timin.net Barra Animalia Tarifa Paypal Animalia Tarifa Arroba gmail.com O en la cuenta bancaria ES23-2103-4026-800-3000-6959 De Unicaja Y tras la publicidad y como cada viernes Es momento de quedarnos ahora Haciendo un repaso A la gestión del gobierno En el Boletín Municipal Boletín Municipal Recepción al gobernador de Dacla El gobernador del asentamiento de Dacla En el desierto del Sáhara Saleh Baba Fue recibido esta semana En el Ayuntamiento de Tarifa Junto a representantes De la Asociación de Amigos Del Pueblo Saharaui Del Campo de Gibraltar Y del Puerto de Santa María El representante del Frente Polisario En gira por toda la provincia Destacó la implicación y colaboración Encontradas en la zona Y pidió el reforzamiento De los mecanismos de cooperación El Ayuntamiento se ha comprometido A dar respuestas Por lo pronto Al próximo pleno Se llevará una moción institucional De apoyo A la causa pendiente Del pueblo saharaui Se estudian, además Fórmulas para reactivar La colaboración institucional Con los colectivos sociales Que trabajan en la comarca Del Campo de Gibraltar Para atender a la población saharaui Los mayores de 65 años Que estén pensando En realizar adaptaciones En sus viviendas Para mejorar la seguridad Y movilidad Pueden optar A las ayudas facilitadas Por el Programa Andaluz También Aquellos ciudadanos Que tengan movilidad reducida Y aquellos vecinos Que tengan reconocido Un grado de gran dependencia Hasta el 10 de julio Permanece abierto el plazo Para optar A las ayudas De hasta 2.000 euros Que brinda el Programa Andaluz De adecuación funcional Básica de viviendas En tarifas Se gestionan Y atienden En la oficina de la vivienda Dependiente de Hurtasa Y la delegación de vivienda Las obras subvencionables En el interior del hogar Pueden ir desde La adecuación Del ancho de puertas A la adaptación De los baños Con actuaciones Como la instalación De suelos antideslizantes La incorporación De asideros O la adecuación De griferías Y sanitarios A las necesidades Del solicitante Se subvencionan También las adaptaciones En la instalación Del gas Y la electricidad Toda la información Al respecto Está disponible En Hurtasa Paso de cebra En tres dimensiones La delegación Municipal De seguridad ciudadana Incorpora novedades En tecnología Antiatropellos Se trata Del paso de cebra En tres dimensiones Instalado En las inmediaciones De la rotonda De acceso Al puerto El efecto Óptico Procurado Por los colores Y disposiciones De las franjas Pintadas Provoca La percepción En tres dimensiones De la superficie Y se favorece Así la atención Sobre la conducción Y la reducción De la velocidad La delegación Municipal De seguridad ciudadana En coordinación Con el área De obras Y servicios Pretenden así Mejorar las condiciones De seguridad vial En una zona De especial tránsito Aunar criterios Entre cuidadores De colonias felinas La comisión De protección animal Ha citado esta semana A los ciudadanos Cuidadores De colonias felinas Para tratar De aunar Criterios Y prácticas Que favorezcan Su trabajo Voluntario La cita Ha buscado Compartir pautas Para atender Las colonias De animales Y favorecer Su normal presencia En el entorno urbano En lo que va de año La comisión Ha atendido Cerca de 14 Intervenciones clínicas Y más de 230 Castracciones El reto futuro Pasa por actualizar Las actuales Ordenanzas De fasadas Atendiendo a la nueva Normativa De protección animal Los juegos De la hermandad Y la colaboración Éxito del deporte En su conjunto De la colaboración De clubes Y voluntarios Y de la coordinación Así se han valorado Los juegos deportivos Del estrecho Celebrados en tarifa Durante las jornadas Del pasado sábado La 10 veces campeona Del mundo Del CAISU Fue la encargada De encender El simbólico Pebetero En la inauguración La clausura Contó con la presencia De la presidenta De la diputación De Cádiz Que aplaudió El ejemplo De deportividad Y gran ambiente Cerca de 700 escolares De las comarcas Y las ciudades vecinas De Gibraltar Y Ceuta Participaron Del evento La ciudad de Algeciras Tomó ya el relevo De la edición Del 2019 Una ruta de récord Más de 48.000 tapas Vendidas En una ruta De récord El desarrollo De la sexta Ruta del Atún Se celebró Por empresarios Participantes Y ayuntamientos Como un factor De cohesión Que redunda En el beneficio De todos El evento Gastronómico Llegó a su fin Con la entrega De premios Del público Y el jurado profesional Los participantes Escogieron Mayoritariamente En la etapa Del bar El caballo Mientras que El jurado profesional Apostó Por la de la terraza Los lances Hubo además Reconocimiento Del sector Para la trayectoria Profesional De A Tu Aire La percepción Fue que Todos ganan Con un evento Que es ya Parte del atractivo Turístico De la zona 27 reclamaciones En mayo Mayo Se cerró Con 27 reclamaciones De los consumidores Tarifeños Que han buscado Orientación Aquí En la oficina Municipal De información Al consumidor Una parte destacada De las quejas Nueve de ellas Han cuestionado Los servicios De telefonía En especial Los precios De la telefonía Móvil Le siguen En importancia Las quejas Planteadas Ante la compañía De Endesa Distribución También por facturación Y condiciones Del servicio Otras denuncias En menor número Se dirigieron A las compras En grandes superficies Comerciales Mercados De artesanía En marcha Desde el pasado fin de semana Funciona ya el mercado De artesanía De la Alameda Con la idea De fomentar El trabajo De los artesanos Asentados en tarifa La oferta Se concentra ahora En fines de semana Y se repetirá A diario A partir del 15 de junio Tal y como se recogen En las primeras ordenanzas De artesanía Creadas al efecto Funcionan ya 6 de los 12 puestos De venta Adjudicados Tras procedimiento De concurso público Que quiere revertir En la ordenación De la venta De artesanía A pie de calle La delegación De patrimonio Ha fomentado El encuentro Y participación Del propio sector En la redacción Y puesta en marcha De la ordenanza Que regula La actividad Y el propio diseño Del espacio La ordenación Impulsada Por el área De patrimonio Atiende tanto Al mercado De la Alameda Como el asentado En Bolonia Con el gremio De artesanos Del lugar Y bajo el nombre De sol a sol Talleres De arte urbano Nueva propuesta Para acercarse Al arte urbano A sus técnicas Y procedimientos E incluso A la creación Y expresión libre En espacios Como el paseo marítimo Se trata Del ciclo De talleres Impulsados Por el área Municipal De juventud En colaboración Con la artista Ucraniana Residente Hace años En tarifa AVI Licenciada En artes plásticas Y diseñadora Gráfica Que coordinará Un ciclo De talleres De arte urbano Que atiende Tanto a la iniciación Como a quienes Ya se manejan En el diseño Se prevé Un tercer taller Destinado al Encuentro De mujeres Con el arte Los interesados Pueden ya Preguntar En la Casa De la Juventud O en el perfil Creado En la red social Facebook Tarifa Arte Urbano Este será El fin de semana De la concentración Motera De Atuaire Y de la música Swing En el Alameda Recordamos Que los coros Infantil Juvenil Y de adulto De la escuela De música Danza Y artes plásticas Tiene también Su cita En Santa María Y el nazareno Celebra Un novenario Especial Con motivo De su Recientos Setenta y cinco Aniversario Repasamos Todas las citas La primera De las citas Del domingo 10 de junio Comenzará Temprano En la calzada Desde las diez Y media De la mañana Las motos Ocuparán La calle Sancho IV El Bravo Será el momento De atender Las últimas inscripciones Y recibir A los participantes La agenda Continuará Con las rutas Cicloturísticas Hacia Facinas A partir De la once y media Habrá parada Obligada para Encontrarse Con el club Amigo Los Cuatro Gatos Tras la llegada A Tarifa La plaza Cinco de Oro Acogerá La concentración Y convivencia No solo De los moteros También De todos aquellos Que quieran sumarse Habrá degustaciones A precios populares En una barra Gestionada Por la hermandad Del Medina Celi También música En directo Con el grupo De rock De Colgaos Por la noche A partir de las 21 Y 30 horas La cita musical Estará en el Teatro Alameda El grupo Sevillano De jazz Swing Ofrecerá Todo un repertorio Musical De la música Popular norteamericana De los años 20 y 30 La cita es A partir de las Nueve y media De la noche En el teatro Y llega de la mano Del programa Enrédate De la Agencia Andaluza De Instituciones Culturales En colaboración Con el Ayuntamiento De Tarifa Algo antes A partir de las Siete y media De la tarde La Academia Municipal De Música Danza Y Artes Plástica Ofrecerá Una nueva audición Esta vez Son la del Coro Infantil Juvenil Y el grupo De adultos Con puertas abiertas A familiares Y público interesado El concierto Está previsto En la Sala Santa María Dentro del Castillo Con acceso Por la Plaza de la Ranita En clave distinta A partir de Sábado 9 de junio La Capilla de la Inmaculada Acogerá la cita Del novenario especial De la Real Archicofradía del Nazareno El grupo parroquial Del Nazareno Está volcado En la celebración De su 375 Aniversario Y celebrará Los cultos En honor del Nazareno En la Capilla De la Inmaculada La previsión Del tiempo Para mañana El número premiado En el sorteo De la 11 de hoy O la Farmacia de Guardia Son los asuntos Que nos ocupan A continuación Los conocemos Como siempre Y como cada día Dándonos una vuelta Por la pizarra informativa Triskel sistemas Aplicaciones informáticas Ordenadores portátiles Y de sobremesa Tablets Y convertibles Monitores Impresoras Todo para tu ordenador Además Disponemos Del mejor servicio técnico Para solventar Cualquier problema Que tengas Con tus sistemas informáticos De una forma rápida Y profesional Triskel sistemas Más de 15 años Junto a ti Estamos en la calle Braille 14 Triskel sistemas Te ofrece La pizarra informativa Más de 15 años Más de 15 años Gracias por ver el video. 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 Gracias.